Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Mancera y represento a la empresa Amarantole. Nosotros nos dedicamos a elaborar un polvo para preparar una bebida a base de amaranto, instantánea, altamente nutritiva, no es necesario ponerle leche ni azúcar, no tiene gluten y es altamente nutritiva e instantánea. Bueno, nosotros tenemos 10 años ya en el mercado, contamos con todos los registros, tanto de FDA como de Cofepris, para exportar el producto y en venta nacional actualmente trabajamos con Grupo Walmart en sus formatos Supercenter y Bodega Horrera y con Cadena Oxxo. Actualmente solo en el estado de Hidalgo a nivel regional, pero estamos en vías de expandernos y buscar más tiendas y compradores a nivel nacional. Los contactos pueden encontrarnos en hectormancera.com.mx, en nuestra página www.amarantole.com.mx o en las fanpages de Amarantole en Facebook, Twitter y redes sociales. Mi nombre es Héctor Mancera, muchas gracias. 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 Gracias.